Dale esta noche a las canciones de nuestra gente, nuestros compositores que somos, que son tremendos. Tenemos una compositora, un compositor, pero no tenemos que entender nada a nadie. Y quiero decirle algo a ustedes, se juntaron unos expertos en Estados Unidos, Unidos de España y todas esas cosas. Eso salió hace poco. Y declararon que la canción, el bolero más grande que se ha escrito es Campanita de Cristal, que escribió Rafael Hernández. Un aplauso. Esta canción, este señor que escribió esta canción, nos la regaló esta canción a nosotros. Y escribió una canción, la primera canción que cantamos, que es Mal Pago, que es de Víctor Frodozuna. Le ha dado la vuelta al mundo con un montón de intérpretes que ustedes conocen, ¿verdad? Que está, no sé, Felicián, Vicente Fernández, toda esa gente. Y esta canción nos la regaló a nosotros que se titula Quero. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias.